¡Lucero y su gran regreso a las telenovelas! ¿Acaso está siguiendo los pasos de Angélica Rivera? ¡Hola, cómo están! Bienvenidos a Famosos de Cerca. Este aislamiento no ha detenido la celebración por las cuatro décadas de trayectoria profesional de Lucero. Y es que Televisa le ofrece un tremendo obsequio a sus seguidores y este nos sorprende a todos. Lucero está regresando a las telenovelas y, como te digo, sigue los pasos de Angélica Rivera. Y es así como Televisa la está festejando en grande, algo que nos tiene sumamente emocionados a todos sus seguidores. Y es que tras casi toda una vida en los escenarios, Lucero es sin duda una de las actrices y cantantes favoritas de todo el mundo. Su trayectoria en las telenovelas mexicanas es algo realmente especial y es que se ha inmortalizado en los corazones de muchísimas personas. Es por eso que en esta gran celebración no podía faltar un gran homenaje en su honor. La feliz ocasión pues sí llega en tiempos difíciles, cuando miles de sus seguidores nos hemos visto obligados a resguardarnos en casa. Esto por la emergencia de salud que estamos viviendo en México y el mundo. Es por eso que la empresa que la ha respaldado desde siempre, Televisa, le ha concedido una enorme oportunidad a Lucero. Y esta es volver a los foros de televisión con una serie de personajes célebres. La propia Lucero reveló en una entrevista que por ahora todos sus esfuerzos estaban concentrados en su concierto de 40 aniversario. El cual se iba o se va a celebrar en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México. Por lo que como tal no habrá grabaciones, pero sí habrá una gran historia. Y es que semanas atrás hablamos del regreso de la actriz Angélica Rivera a la televisión. El resultado fue la repetición de una de sus telenovelas más queridas y exitosas llamada Destilando Amor. Y ahora es Lucero quien repite esta misma fórmula, pero con un ligero cambio. Y es que Televisa, mediante su canal de TV Novelas, reveló que por medio de su canal de YouTube brindaría la posibilidad de ver de nuevo la telenovela Lazos de Amor. Donde Lucero le dio la vida a las trillizas María Guadalupe, María Fernanda y María Paula. La gran telenovela de Lucero ya fue colocada en la plataforma con todos sus capítulos. Esto para que los seguidores la pudiéramos disfrutar sin restricción alguna. Si bien Lucero ha tenido un sinfín de éxito con muchos personajes, estas famosas trillizas se encuentran entre los primeros lugares de la lista. Lazos de Amor cuenta con una versión moderna, llamada Las Tres Caras de Ana, protagonizada por Angélica Oyer. Pero pues muchos guardamos con nostalgia y mucho cariño el recuerdo de Lucero. Es por eso que esta emisión va a ser todo un éxito rotundo. La retransmisión de Lazos de Amor coincide también con el regreso de otra telenovela de Lucero, llamada Los Parientes Pobres. Y es que obviamente también celebrando tantos años de carrera, Lucero o Lucerito, como era conocida cuando era más niña, compartió una fotografía de apenas cuando era una chiquilla. Y es que en esta ocasión ella compartió una foto de cuando estaba en sus primeros años de carrera. ¿Y cuál fue esta ocasión? Su primera audición. La fotografía compartida desde la cuenta oficial de Instagram de Lucero, encantó a sus más de 2.7 millones de seguidores. A quienes también invitó a escuchar su tercer episodio de su podcast en Spotify. En esta fotografía Lucero escribió, Ya pueden escuchar a mi Lucero Podcast número 3, donde les cuento sobre mi primera audición reviviendo la emoción de ese momento. ¿Se sabe el nombre de mi primer programa en la tele? Lucero comenzó su carrera oficialmente hace 40 años en Chispita. Y muchos de sus fanáticos aún recuerdan ver a la tierna Lucerito y el gran talento que tenía a pesar de su corta edad. Y por si todavía no escuchas este podcast, Lucerito cuenta que en esta audición ella tenía tan solo 10 años de edad. Ella nos cuenta todo, desde cómo convenció a su mamá para que la llevara a la audición y cómo vivió todo el proceso en Televisa Chapultepec. Sobre cómo fue su audición, Lucerito reveló que cantó una canción muy tierna y que ella misma tocó la guitarra que llevó a Televisa. En el podcast podemos escuchar a Lucero decir, Yo emocionadísima con mi guitarra. Por supuesto que me había llevado para poder cantar mi canción. Y canté una canción que me había aprendido en mis clases. Una canción muy tierna. Algo que podemos destacar en esta fotografía que nos compartió Lucero en su cuenta oficial de Instagram, es que qué barbaridad. A pesar de tener 10 años, no ha cambiado nada. Si en este momento a la actriz le ponemos una playera que diga en las mangas Lucerito, le agarramos una cola de caballo y le ponemos un flequillo antiguo, qué barbaridad, ella está idéntica, no ha cambiado nada. La verdad es digno de admirarse cómo Lucerito desde tan pequeña tenía tanto talento y que hasta la fecha nos sigue sorprendiendo con ese mismo don. De hecho ella también compartió una canción que se llama Juguemos a Cantar, la cual tiene la pinta de pues que si ya tiene sus buenos añitos. Pero a pesar de eso Lucero está idéntica. Eso sí, el talento y la experiencia obviamente van en aumento. Y por lo que hemos visto hasta ahora, a la carrera de Lucero le quedan muchísimos años más. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dinos aquí abajo en los comentarios, tú qué opinas acerca de la carrera artística de Lucero. ¿Cuál ha sido tu canción favorita y cuál ha sido la telenovela que ella ha protagonizado que más te ha gustado? No olvides darle me gusta a todas nuestras redes sociales. Recuerda que estamos subiendo videos todos los días para que siempre estés bien entretenido. Nos vemos muy pronto. Bye.